Me pongo la muerta Hay uno acá, conmigo, una semi también Buena La semi, ah, buena, muerta Entro Vale ¿Al turro? ¿Dónde estamos? Vale, nos lo vamos a aparecer por aquí A ver... Vale, ¿esto dónde es? Vale, uy, te cojo su thermite Hay que se coge un thermite ¿Es la planta 2 esta? A ver, ah, no, planta 1 No, no, olvídalo, olvídalo Es cierto, no, no, es justo abajo El ram quita los escudos y los capgans Sí, sí, todo Quita todo lo que sea destructible y lo destruye Vale, vamos a ver qué ha estado Está tan guapa sentada Por arriba, vale, vamos a ir por aquí entonces Lo bueno es que aquí te voy a todos lados Vale, pues para aquí entonces ¿Estamos? Estamos Vale Aquí tenemos lo del campo de tiro Ah, mira, está aquí el campo de tiro abajo Vale, esto es hacia la derecha Voy con el panita La sub-derecha, derecha nada Vale, estamos aquí ya, eh Eh, aquí hay algo a la derecha A ver si hay algo ahí Nadie acá Vale ¿Puedo romper ahí, eh? Sí Si quieren Cubro y voy para aquí Así me he Ok ¡Dios! Me pongo la puerta Hay uno acá, conmigo Una Sammy también Buena Vale, buena La Sammy, ah, buena, muerta Entro Me activaron el gocho, ¿no? No, ni lo vi Pues el humo Vale, vale Cubro, no sé dónde Pero cubro algo A derecha nada Vale, izquierda solo Vale, más o menos Vamos entendiendo un poquito el mapa Vale Salte si quieres Eres tú esto, ¿verdad? Ah, eres tú Me mató No puede ni controlar el ricoli Por eso me mató Vale, esto es en la calle Vale Sex, amigo Deja de tirar eso, hombre Bueno No pasa nada Es bueno, así me oculta la... Ahí va Bien, chaval Bien, bien, bien Bueno, bueno, bueno Vale, venga Vale, esta... ¿Esto cómo se llama? Esta... ¿Esto que hemos atacado? Armería o algo así, ¿no? Armería, sí Vale Armería Vale, para que sepamos... Es que... También hay una cosa Igual es que no hace falta Estamos entendiendo mal el mapa Igual es que no hace falta Meterse al mapa ¿Sabes? Dentro ¿Sabes? Porque estamos acostumbrados A tener que meternos Para controlar una zona y tal Y lo mismo es que no hace falta Controlar esa zona, ¿sabes? Porque la que hemos ganado antes Hemos ganado desde fuera En esta, más de lo mismo Y no nos ha hecho falta Ningún laberinto Ni nada Como hemos tenido que hacer siempre Ahí tienes razón Por hecho, es que sé que otras veces Hemos intentado entrar por... A esta bomba Y hemos tenido que ir desde arriba A segunda planta Para bajando No sé qué Igual lo he dicho Igual tenemos que cambiar esa... Esa costumbre ¿Esta seguridad? Sí ¿Están en seguridad? ¿Dónde? No te doy ni idea Piso uno Aunque sea Piso uno A ver si escucho algo He escucho a tiros No sé dónde Explosión Pero no conmigo No cerca Vale Pero eso es abajo Es arriba, ¿no? Aquí, aquí, cerca Aquí, cerca Sí, sí, aquí, aquí Vale Lo más de lo mismo Mierda Vale Lo hemos encontrado, ¿sí? Sí Vale Venga, va Nos sirve, nos sirve Se puede, se puede Vale De hecho, lo tenemos aquí en esta planta ¿Se puede ir de frente a esto? Cuidado, Spawn Kills Si se han muerto Ahí, controla, controla Vale, es esta ventana Vamos a ir al contrario Sí, vamos a ir con el... Ahí si vemos directamente la pared desde afuera Vale, efectivamente Mira, ve Aquí ve Todo desde afuera Aquí se hay una Vale, aquí ready Mira, tenemos aquí la pared Vale A ver qué más tenemos por aquí Una ventana Abierto, ¿verdad? Bien Vale, voy a ver cómo es esto Ah, te la he congelado, ¿no? Sí, igual abrí una Se la ha congelado el C4, tú ¡Hostia! Ay, me ha matado el Prifar La madre que me parió, tío Bueno, no sé si es Prifar A ver Ahí está, sí Ay, me ha matado sin querer Disparando a tope, tú Atrás del reforzito Vale, mátelo, mátelo Vamos, corre tú El saltimán que dice Dos Vale, mismo sitio Vamos, mis chavales Acaben con ello Venga, está ahí El último, el último fuera, tú Está ahí del mapa Está afuera, está afuera Green, eso es ahí ¿Está ando? Vale ¿Veja a ti, veja a ti, Green? ¿Veja a ti? ¿Me dan la espalda? Sí, no, no La verdad es que está mozón Literalmente El último Andando por fuera del mapa Y el Green mirando a lo contrario Ay, Dios mío Venga, a ver si puedo coger el operador A ver si podemos hacer algo potente Fíjate que he visto Si desde arriba Así no parece tan grande el mapa, eh ¿Qué dice loco? Que lo que panita Vale ¿Y si pones ¿Dónde estamos? Laboratorio ¿Y si pones cámaras arriba de Valkyria? Dale Así es más Lo malo va a ser para subir Creo que sé cómo subir Creo, más o menos No lo sé Intento bien Intentar pensar Enzar las escaleras Eran como unas escaleras así básicas Creo que sé ¿Dónde están? Creo Venga ¿Qué te parece? Enarco de momento Esta 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 vaina No sé Acabo de ver ¿Qué pasó? Ah, nada Vale Estamos acá Vale La trampilla Ah, me maté con el puto Capgan Vale No pasa nada Ah, aquí, aquí El ping Para aquí Voy Te lo marco, vale Ahí lo tienes Marco uno por si acaso Vale A ver si puedo ir cerrando mientras Cosas Esto no sé Esto sí Aunque esto lo podemos quedar medio abierto Esto sí Vale Ah, verdad No sabes Sabes el punto más o menos Bueno, te vas ubicando Sí, sí, sí Sí, me ubico por la ropa Vale Listo Esta parece rompe Vale, venga, vamos Es que es bastante lioso Pero bueno Al final No queda nada Tiene falta que aprendérselo Vale Voy por una acá Pero no sé dónde Vale Esta es una escalera Las escaleras las tienes de vuelta ¿Vale? Por si acaso Sí Está bien Ah, que abrieron trampilla Buah Tenemos trampilla abierta Del punto C Vale Bueno Si tenemos cámara Dentro de malo Vale Márcame lo que tienes en cámara Ok Tengo toda esta zona Vale Todo acá Ok Vale Aquella parte Vale Voy Vale Van con narco Vale Vamos a ir para aquella zona Si no Ok, un segundo Mira esta puerta Que creo que están por ahí Toco, toco, toco Me gustaría saber Si yo tiro esto aquí Congelan detrás No, ¿verdad? Ah, esto es un error Un rifle, ¿o qué? Un nook Un nook, vale Sí, en piso 3 En piso 2 Voy a cerrar aquí Hostia, es que se ha roto No me cascan, vale Hostia, no me voy a creer, loco No me digas que ese estaba ahí campeando Joder, qué timing Mira esto, tío Justo cuando dejo de mirar Vaya vergas Wow, bro Joder, o sea Me asomo Me asomo No viene nadie Cierro Y aparecen notas, tío Agachado como un patito Me cago de ver que lo parió No creo que se va a tener nivel 50 Yo lo veo Me cago de Ah, es verdad que no tengo bien puesto esto Aquí Vale ¿Cómo se llama este? Faire Un pin, un pin Un pin Vale La verdad que parió ¿Qué? Ah, ese Uy, se me ha tolpida ahí Ese es un botardo de cuidado, eh Esa es Vale, ha muerto el bot Tío, tengo que cambiarla El clean se ve en su cámara Vale Ese es el que narco se ha quejado Antes de que De que con todo el recogido Lo mató No me la miedo, eh Toma Échale Échale sazón Batería al reggaetón Casi lo voy a la calderón Ey, nadie sabe eso, Melo No ¿En serio? Estamos muy viejos, papi Sí, es cierto, jefe A tu derecha, al pato Guau, está literalmente La gente está solda Dos niños, bro O sea, es el mismo Al que antes le he dicho Que estaba en su espalda A ver, lo prefiero Porque así jugamos Otra rondita más Pero ha sido el mismo jugador Al que antes le he dicho Digo, tú, tienes tu espalda Lo estás escuchando O sea, así va a tener Los cascos a la red, chaval O lo mejor voy con el sonido Del monitor Hoy en día 2023 Sigue habiendo gente así No sé, ¿no? Vaya, ¿dónde es esto? Armería Armería Vale Esta no tengo ni idea Bueno, pero al menos Esta tenemos pared A ver si hacen algo Con, yo qué sé Con Cermet Lo que sea Pero sí, Narkito Estamos ya viejos, eh Estamos ya viejos, la verdad Estamos ya viejitos Yo muchas veces Hago ese tipo de De coñas y tal O una canción La La Digamos, la La leo Pero si dice En vez de cantarla La leo La gente no entiende Qué estoy diciendo Es como Ay, pobrecito, ¿sabes? En fin, así es esto Javi Romero Gracias por la sujeción, tío Gracias Bueno, yo he cerrado esto Pero porque creo que está Para afuera Esta, creo que sí Una clase Joder, qué asqueroso Vale Vale Vale, aquí se podría abrir Esto es rompible Sí, vale, sí Ah, estamos donde la minigun Aquí detrás me tengo una minigun Me parece Aquí Perfecto Venga, va Ahora sí que sí Está la mía Gente, me podría quedar Por fuera y tal Pero quiero aprenderme Por donde atacar Gente, te sé, ¿sabes? O sea, por eso me quedo aquí En punto con este Se puede jugar tanto dentro Como fuera, pero bueno Vale, cierro por aquí ¿Dónde me es pan esta? Cierra aquí también Intenta cerrar todo lo que veas Vale Gracias ¡Hombre, les mito! Mira al tío Lo que sabe Sin pelo Sin pelo estoy, sí Me dice unos degradaditos ahí bien guapos Y luego unas mechas ¿Tiene alguien el tío este? O sea, se queda Se queda, ¿no? Ábrilo, ábrilo Close, close Ok, ok Vayan behind you, ok A ver, dos cámaras Uy, no me fío el notas Este día Esto es una ventana Toma, zapomba La escalera, ¿vale? Vale, la puerta Ah, esto no es nadie Mira, anda ahí, ¿sabes? Toma, zapomba Por si acaso Por gastarla Más que nada Este me dirá algo Vale, que este techo Queda aquí está, tío ¡Eh! Están aquí atrás Ah, os ladro Hoy lo he tirado sin querer, tío Me cago con 10 Que me ha pasado exageradamente grande, bro Sí, sí, muy bien Exagerado Vale, están aquí en la puerta, ¿eh? Para nada Sí Va with me, Glass ¿Qué tengo? A ver, sí, me tomo anti-cuale Tengo C4 Voy a aparente Ok Río Ahí, no para tener nada No he detonado, tío No he detonado porque está congelado El único que tiene que estar por esta zona A ver, eso es que vaya a coger C4 Ah, así ¿Pon quién? Le tiré a la Clash Voy ¡Come! ¡Yeeh! ¡Déjemelo matar! ¡Yeeh! Voy, red, voy ¿Está con ella? Tengo el cebo Ahí está el fondo El fondo, para el techo de la izquierda Voy Vale, recargo Voy para allá Ahí va ¿Está ahí? Sí Se fue por la puerta de la derecha Siguiendo la Clash, obviamente Vale, vale Está dando la vuelta, ¿eh? Joder, maravilla Se fue ¿Está ahí? Con la Clash Bombas de bomba Buena Claro, que tampoco sé Cómo de lejos estaba Yo pensaba que estaba la bomba ya Y yo me tío, o sea Toma Zaduque Buena Bien, chaval Bien, bien Bueno, a ver No hemos hecho demasiado Con el operador Y encima lo que he querido hacer Me he congelado yo mismo el C4 Todas las veces Pero bueno Así soy, la verdad Así soy Muy bien, hombre Muy bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo